Cuando nos acercamos para que nos explicara, nos dice No pueden hacer el check-in porque ustedes están fuera de tiempo Nosotros no podemos permitir que lo hagan Aunque pueden hacerlo porque todavía el avión estaba allí Ustedes han perdido el vuelo Hola divinuras, ¿cómo están? Ya sabes que mi nombre es Nelly Pero si ya conoces esta carita En el internet me puedes decir con mucha confianza Nelly Empecemos El vídeo de hoy es un tantito así, así de diferente Quiero contarles ciertas cosas que me han pasado Y también para que me conozcan un poquito Así que el vídeo de hoy es un story team En mucho en inglés Story team para mí, story time para otros De todas maneras, bienvenido Este vídeo, como lo escuchan, como lo ven Como dice ahí abajo, porque ahorita no tengo la menor idea Cómo le voy a poner al vídeo Porque me pasaron cuatro cosas terribles en un solo día A ver, ¿cómo les digo? Perdí el avión Dormí en un aeropuerto 24 horas en Las Vegas No tenía dinero para comprar o para gastar o para comer Gasté mil dólares y todo en un solo día Cosas que pasan en el barrio fino Cosas que pasan en el barrio fino Primero que todo y antes que nada Vamos a darle click al botón de abajito Que ya saben cómo se llama y es rojito Darle muchos likes Le voy a dar cinco segunditos para que se suscriban Todo empezó así Bueno, todo empezó en un viaje que hicimos Fuimos solo dos personas Bueno, como ustedes quieran llamarle Y yo, estuvimos más o menos como dos semanas en Miami Y luego el otro destino fue Las Vegas Conocimos el Downtown Las Vegas Fuimos al Edificio de Cosmopolitan Fuimos al Gran Cañón Fui donde estaban las fuentes Ahí en Las Vegas estuvimos seis días Pero la historia comienza el día Que nos regresamos para nuestro país El vuelo salía como a las 7 de la mañana Nosotros estábamos hospedados en el hotel Circus Circus Teníamos todo organizado Todas nuestras maletas estaban puestas ahí en la puerta ya para cogerlas e irnos Resulta que nosotros teníamos que llegar al aeropuerto de Las Vegas Es un aeropuerto no convencional Hay muchos casinos Tú te encuentras, vas saliendo del baño Una máquina de casino Tú caminas y cada 10, 5 metros tú encuentras un casino Maquinitas para echarle el juego y ver si ganas o pierdes 5 de la mañana más o menos Levantamos, nos vestimos y nos vemos Para esto nosotros teníamos un auto El cual habíamos alquilado cuando tú dejas el carro Te lo tienen que revisar porque tienes que entregarlo como te lo dieron Y si no lo entregas así pues La platita que te van a sacar Era una probación y nos fuimos Fuimos con nuestras maletas Corre, 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 corre A lo que llegamos al aeropuerto Realmente no había mucha gente Había poquísima Pero había unas maquinitas Estas maquinitas Inofensivas Y bonitas Son las que te hacían el check-in Es decir No tenía que ir donde las señoritas Señorita por favor, hagame check-in Sino que las que me hacían el check-in eran Las cuales no les entendía Entonces le estaba pasando Una tarjeta Luego porque tenías que pagar Para que te puedan hacer el check-in Las maquinitas Qué lindas son Pasó una vez la tarjeta Aplastaba así Acepto, acepto, acepto La máquina le decía No procede, no procede, no procede, no procede Estaba entrando en cólera En vista de que por ahí había una señorita Del aeropuerto dando vueltas Y ayudando a las demás gente Para esto entonces llama a esta persona Ella pues ingresó al sistema Hizo una que otra cosa Sorpresa, tampoco procede Y ella nos dice Oh no, 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 no Nos dio a entender como que No podíamos hacer el check-in Porque el sistema se había cerrado Es decir, si no hacíamos el check-in No podíamos ir al avión Y por ende No podíamos regresar a nuestro país Y ella Tan solo decía Oh no, no A la próxima En ese trance Nosotros estábamos un poco asustados Nos decía una voz Pero ¿Cómo vas a perder el avión Si el avión todavía está ahí? No ha despegado Nosotros decidimos acercarnos A una señorita del counter Para que nos ayudara Cuando nos acercamos Para que nos explicara Nos dice No pueden hacer el check-in Porque ustedes están Fuera de tiempo Por más que quisiéramos ayudarlos Nosotros no podemos permitir Que lo hagan Aunque pueden hacerlo Porque todavía el avión estaba allí Porque las políticas No nos permiten Ustedes han perdido el vuelo Y yo en ese momento Dios, me va a dar algo Me va a dar algo Hemos perdido el vuelo No puede ser Hemos perdido el vuelo Jesús Eso solamente le pasa a mí por angelito Tenía muchos sentimientos encontrados Estaba en shock Me preguntaba ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedaremos viviendo en Estados Unidos Toda la vida en el aeropuerto? ¿O seremos ciudadanos indocumentados? Ella me hacía la idea Que es una buena idea A quedarnos en Las Vegas Y no decirle a nuestros padres Que habíamos perdido el avión ¿Quién pierde el avión? Bueno, pero todo pasó Como ven, pude regresar Cuando ya nos dieron la mala noticia Bueno, la señora nos ayudó Diciendo que Como nosotros perdimos el avión Iban a dar un código de descuento El cual nos iba a permitir Comprar otros pasajes Para el otro vuelo Que iba a nuestro país Con la mitad del precio Salía como unos 400-500 dólares Por los dos Pero el otro vuelo Que seguía Era el de las 12 Eran como las 6 y media 7 de la mañana Estaban diciendo Que teníamos que esperar Hasta las 12 de la madrugada O sea, el siguiente día Para poder regresar No teníamos plata En las tarjetas Las tarjetas estaban quemadas Porque con nosotros Fuimos a Miami Como Orlando En Kissimmee Teníamos ni un dólar En las tarjetas No teníamos en nuestro bolsillo Como 100 dólares O un poquito más creo Para eso entonces dijimos Sin mi primer foto Porque mi papá estaba en Miami No me pregunten por qué Pero mi papá iba a conocer Disney Estaba con un primo mío Yo necesitaba que por favor Él me ayudara Comprando los pasajes En el aeropuerto de Miami Con el código de nosotros Si podíamos hacer eso Él podía comprar nuestro pasaje Con nuestros códigos Y nosotros ya acá en Las Vegas Podíamos entrar Con nuestro código Que ya estaba pagado Por ellos allá Entonces Me preparé Inhala Exhala Inhala Y le dije Papi Ya volaste mijita Ya estás en regreso Hasta ya aterrizaste No papi Todavía estoy en Estados Unidos Pero el vuelo no salió A las 7 y media Si papi El vuelo salió a las 7 y media Es que perdimos el avión Chuta No puede ser Si lo conocieran Supieran que es así No Nosotros no llegamos tarde Resulta que acá el check-in No lo hacen manualmente Lo hacen unas maquinitas Ahí preciosas Ya se había suspendido el sistema Está bien ya Voy a ver cómo hago Pero estoy en Disney Cuando salga de Disney A las 9 de la noche Voy al aeropuerto de Miami A pagar el pasaje De 500 dólares Con el código tuyo Para que ustedes estén de regreso Una vez entendido eso Lo único que nos quedaba era ¿Van a buñar? Comenzamos a deambular Cuál alma se empeña Luego entramos a las tiendas Los cuales son muy caras Por cierto Tomábamos agua del grifo Porque no queríamos gastar el dinero Decidimos ir a comprar a Wendy's Bueno Compramos dos hamburguesas Solo eso nos costó como 22 dólares Yo me relajé De nada vale Que me ponga corajienta Que me ponga testaruda Que me ponga llorar De nada vale Y eso fue lo que hice Me senté ahí a esperar Pasó toda la mañana Pasó la tarde Y eran como alrededor de las 6 Y yo ya estaba atenta Que mi papá salga de Disney Y yo a las 9 ya lo estaba llamando a mi papá Mi papá no contestaba A las 9 y media Vale, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestabas? No, lo que pasa Que ya salimos de Disney hace como una hora Pero no encontramos el carro No sé qué va a pasar Estamos dando vueltas aquí en Disney Estamos que buscamos ese carro No lo encontramos Y yo, ay ya Y... ¿Y cuánto tiempo se van a demorar buscando el carro? No sé, no sé Estoy aquí dando vueltas Y yo Ya, pero a las 12 sale el vuelo Si no me voy a tener que quedar otro día más Aquí en el aeropuerto durmiendo Yo cuando le hice la otra llamada Estaba pagando el pasaje de nosotros Que eran como 500 dólares Porque le habíamos dado el código Le habían dicho que no podría comprar con el código Por ni sé qué cosa Bueno, la cosa es que Compró dos pasajes de mil dólares El que compró a mi papi no era las 12 Era para el siguiente día Y yo A ver, tráiganme ese chamán Tráiganme ese chamán Para que me hagan la limpia de una vez En frío, con hambre Sin cambiarse de ropa Compré un pasaje nuevo De mil dólares entre los dos En un momento ya teníamos el pasaje comprado Solamente nos tocaba esperar Y esperar Para este entonces Ya eran como las 2 y media de la mañana Y ya estábamos ahí acubejaditos Durmiendo en el piso Y las maletas así entre las piernas Para que por si acaso se nos vayan a robar Cuando estábamos en la madrugada durmiendo Se nos acercó de hecho un guardia Yo pensé en mi remota idea Yo dije Nos vamos a echar a la calle Nos vamos a llevar presos Por estar aquí haciendo de sol Pero no De hecho nos dijo que nos cuidáramos Si está todo bien Muchas gracias señor policía Ya cuando nos amaneció Eran como las 4 o 5 de la mañana Y pues nos levantamos Así todos presosos Lagañudos Despeinados Para hacer el check-in Y resulta que nos volvemos a quedar Del avión No mentiras Hicimos el procedimiento Y por fin El lado internacional Donde ya vas a esperar tu avión Para irte ¿Qué pasó con los mil dólares? Bueno cuando llegamos Tuvimos que pagarle a mi papá Porque él solamente nos había prestado Era nuestro viaje Y era nuestra responsabilidad Y pues luego nos subimos al avión Y llegamos a nuestro país Así que espero que les haya gustado Que pues lo compartas muchas veces Como recomendación Por si acaso algún día Van a las vegas A lo mejor estén Esas máquinas Ahí Cochinas Esperándote Para no hacerte el check-in Abra la cámara face to face No es lo mío Pero vamos a ver Cómo nos sale Corre abajito A darle click Click Y quizás te vayan a gustar Los otros Los otros Las conocimos El edificio Descomod... Des... Frasco Suscríbete para más videos Comparte con todos tus amigos Y nos vemos en el próximo video